Música Buenas a todos, aquí PWN Game Reviews Y vamos a seguir la historia De Kingdom Hearts, Bid by a Sleep Nos quedamos en la puerta de este mundo Y bueno, pues ya veis cual es Vamos a entrar aquí Ya que se flipa, eh Es un bug del emulador de la PSP Eso que se ve la pantallita por detrás Es que no sé si lo veis vosotros Es gracioso, en verdad Esta es una superficial, eh Famed is thy beauty, majestis A home, a lovely thee I can see Alas, she is more fair than thee Alas, for her Reveal her name Lips red as the rose Hair black as ebony Skin white as snow Snow white A mirror that knows it seems like How about that A heart of snow white Dots shine bright Beware my queen A heart of light Another one Wait What if Master Xehanort is here Who goes there Hold it Los bugs que tiene el emulador son Ahí, ahí Bugs a tope Wait Wait I have a task for you If you succeed I will ask the mirror Where you might find This My And the mirror will know Do you dare to question me What is the task There is a young lady Who resides in this Hostia, tío Esto en la PSP No pasa Para los que lo jugáis en PSP And to make sure You do not fail Bring back Her heart Porque da un poquito De grima eso Ahí Her heart I don't understand You're after the heart Of light too What I demand Is her light I've had more than enough Of her light What did this maiden do to you That is no concern of yours Now Feed my word My radiance Is all the light This kingdom needs Where can I find her Outside the castle There is a cloud Of one Este mundo es corto Voy a hacerlo todo De golpe El mundo Aunque a lo mejor El vídeo dure un poco más No sé si dividirlo en dos Espera El otro lo dividí en dos Pues A ver Son el cuarto Llevamos ya un rato Vale, vale Hasta donde llegue Hay 25 pararellado Nada, nada Votus, pásate lo que yo diga Vamos a jugar ya en este mundo Típica presentación He dicho típica Sí, lo sé Vale, pues Vamos allá A ver, estamos Hostia, se ha halagado No me jodas Como puede ser que se lague Un momento Vale, nada Ya está Estoy viendo si por aquí hay algún cofre Pero no Pues nada, vamos allá No te lagues Bien Bueno Aquí es donde empiezan a aparecer ya los cofres trampa Como este Veis Y nada Los cofres trampa Son una verdadera gilipollez En verdad no hacen nada No es muy pobrecito Son simpáticos y todo Dale, muere Mierda Me ha pegado un golpe el hijo de puta A ver, esto voy a que tirarle piro Y obviamente no tendré piro A ver A ver A ver A ver Sí, vale, vale En verdad es que este no me gusta Hostia, si no tengo piro ni nada Que va Pues Vale Lista de comando es nuevo Vale, va Sí, voy a tirarle piro Un momentito Por favor Creo que era así Era Si le tirabas piro Se encendía Y tú ya podías Saltar Porque aquí habían cofres Bueno Y enemigos también Pero Cago en la puta He bloqueado tarde Vale, va Bueno Aquí tenemos Lo de L más R Mierda Cuando están rojos Explotan Cuando es verde Vida Y cuando es azul Pues Juntos mágicos ¿Qué más da? Otra trampa Bueno El caso es que estamos avanzando por el castillo A petición de La bruja De Cenicienta Ah, platines serán Sí Esto es lo de invocar Vamos Y Vamos a ir ahora A lo que es las mazmorras Y ya luego salimos del castillo Y nos encontraremos con Cenicienta ¡Joder! Eh Blancanieves Aquí hay más enemigos Va Yo los mato a todos Porque Lo que sé En el kingdom No es aburrido levear Es incluso divertido Tío Vale Bueno, ahora Aquí hay como un minijuego No es minijuego Sino Que tienes que ser rápido Para Hacerlo Mira Espera Voy a matarlos a estos Es en plan Tú abres Joder Se me ha quedado la muletilla De es en plan Lo siento Eh Abro esto Y tienes como cierto tiempo Tengo Por ejemplo Siete segundos Para aquí Vale Pues esto ya está A ver Para saltar es hasta ahora Y aquí tengo otra Y tendré que ir a la de enfrente Vale Sorpresa más Sorpresa uno Aquí tenemos más tiempo Lo siento Ya me encargaré de ti Y de ti Me cago en... Se me ha cerrado en la puerta Tengo que ser más rápido Vale Claro También me han cerrado la puerta En la cara Voy a volver a hacerlo Quédate Vale Soy 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 idiota Voy a cortar Para hacer esto ¿Vale? Y cuando ya esté allí Lo vuelvo a poner Ya está Ya estoy Uh Bueno Bueno que ya estoy ¿Por qué se me le haga tanto hoy? Bueno que sí Que ya estoy aquí Y por fin Tengo mis dos cofres Que yo quería Estos son los de las recetas Estos dan recetas Que luego puedes gastar No están Muy lejos Que va Vale Hoy está un poco Mi ordenado está un poco idiota Y se me laga a veces Es porque tenía cosas abiertas El steam Todo eso A ver ¿Por dónde era? ¿Era por aquí? No Ah vale Vale, vale Ya está Ya lo tengo Yo no sé cuántos cortes He hecho ya Pero bueno Aquí tenemos el moguri Yo esto lo digo Que es el lugar de descanso Porque aquí ya no Aparecen enemigos Pero bueno Vamos a guardar Va Espera ¿Por qué? Vamos a guardar ¿Cómo se nota que estas son mis partidas Del emulador? Porque macho En la PSP Los tengo a los 3 al 99 Sí Muchas horas de viciada Unas ciento y pico Por cada personaje Pero bueno Tío Es la PSP Es portable Puedes hacer como Lo que te dé la gana Bueno Este es el claro De las florecitas Y ahí está Blancanieves I wonder I wonder If that's her Oh Oh hello Who are you? Aren't you startled? Should I be? It's true Her heart Is pure life She's the one Is something The matter Does the name Zeynor Mean anything to you? Why Why no I don't think I've ever heard that name Now what I'm first Hey wait Don't go in there alone Out of my way En la historia de Ventus Mientras Terra está aquí luchando Ventus salva a ella del bosque Ya lo veréis cuando grabe la de Ventus Pero es eso Vale Vamos allá Yo en este prado Antes venía a levear Porque aparecían algunos Que decir A este nivel Aparecían muchos monstruos Así veis No se Se leveaba rápido Mierda Odio ese Combo de mierda Porque no me he fijado Cual era Me voy a quitar Bien home Bien Yo 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 Tranquilo ya Soy de hielo Y bueno Vale Has conseguido impulso aéreo Ah vale Ya 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 me acuerdo Lo que tal Lost her She said She doesn't know Anything about Masters anymore That leaves me With just one Other option The mirror Back at the castle Bueno, pues Nada, como solo me queda la pelea Al final lo hago todo de golpe y ya está Iba a parar el vídeo ahí 25 Bueno, son y 25 Iba a pararlo ahora Pero no pasa nada Como es el boss final del mundo Pues simplemente lo mato y ya está No creo que me cueste demasiado matarlo Porque es facilillo Es un poco rayante porque es un puto espejo que va apareciendo Y desapareciendo, pero Que no me va a costar, vamos Ahí, ahí, reventando los datos Oh Bien Vale Bueno, es que puedo levear Qué cojones, ¿no? Es verdad Lo he Lo he hecho Lo he echado hacia un lado, ¿no? Al gordo A ver, monstruos asquerosos Muera Me está saliendo un poco bien Lo que yo he hecho de menos del Kingdom Es que en el primer juego En el Kingdom 1 Podías Es decir, cuando matabas a un boss Subías de nivel Es decir, te daba experiencia Pero en estos ya no Y eso ayudaría bastante en la historia Que hay algún Que otro boss que dice Me cuesta que flipas de matar Pero no me sube a nivel Entonces, ¿para qué lo voy a matar? Ya está Ya ha subido un nivel más Sale A por el boss final Del mundo Ay, voy a ponerme el impulso ese que A lo mejor me hace falta No, no de aquí Pero bueno, vale No, no, no Tiro mortífero sutil Aquí Impulso Vale Ah, vale, ya Yo lo siento Pero no No voy a ponerme ese No me gusta Y tengo objetos Que serán las recetas Sí Pues vamos allí Hasta el bug ese Ahí del espejo Tío Un trozo blanco Ya No 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 ¿No? No 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 Es difícil. Un pedido que decidí ignorar. Sabes, decías que eres radiante. Pero todo lo que veo son oscuras de desigualdad, que están en tu corazón. Puedes pagar por tanta insolencia. Mágica mirada en la pared. Consume a esta tienda, una vez y por todas. Alas, mis líneas, lo que no puedo hacer. No tengo el poder de decir las respuestas verdaderas. ¿Tú intentas defiar a tu reina? Vale. Ahora es el boss. Como veis, es la simple cara. Te va tirando algo de magia, desapareciendo. No es difícil. ¿Dónde coño está? ¿Veis? No es un boss complicado. Es ese cabrón. El truco es, al que veáis sonriente, es él. Y no sé dónde se ha metido. ¡Hostia, que hijo de puta! Ahí está. ¿Veis? El tío es el único que sonríe. Y se acabó. Y se ha halagao. Al matarlo se ha halagao. ¿De acuerdo? ¡Gracias! Se refiere a la guerra de las llaves de espada. A ironía a tope. El Maestro Eric dijo que recibió la palabra de estos eventos del Maestro Yen Sid. Quizás es hora de ir y hablar con él mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!